Calturado un grupo delincuencial dedicado a las ventas de drogas sintéticas en estancos, bares y discotecas en Valledupar. En el desarrollo de los planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito, personal de la Seccional de Investigación Criminal Sijín y la Fiscalía General lograron la captura de tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el allanamiento se realizó la captura en flagrancia de tres personas identificadas como Oswaldo Enrique Solís Restrepo, de 29 años, Pedro Leonardo Casadiego Leal, de 42 años, Mohamed Camargo, de 30 años, los cuales fueron encontrados al interior de una residencia mientras realizaban el procedimiento de drogas sintéticas. En su poder se les halló una pistola traumática calibre 9 milímetros, dos licuadoras, una gramera digital, dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares de alta gama, un PC portátil, 500 gramos de marihuana, 100 empaques para la dosis de droga sintética, 20 tarjetas con su respectiva palita y demás. Estas personas producían las drogas con el fin de venderlas durante el fin de semanas en las discotecas, bares y tabernas de Valledupar. Dentro de los capturados se encuentra alias Mohamed, quien venía siendo un mito en la ciudad en relación con la venta de drogas sintéticas. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El Departamento de Policía César se permite informar de una importante actividad operativa que tiene que ver con la desarticulación de un grupo delincuencial dedicado a la producción de drogas sintéticas en la ciudad de Valledupar. Esta actividad fue liderada por la SIGIN en coordinación con nuestra Fiscalía General, lo cual da como resultado tres personas capturadas, la incautación de unos elementos como una pistola traumática calibre 9 milímetros, todos radios de comunicación y otros elementos para el procesamiento y tratamiento de dicha sustancia. Estas personas fueron capturadas y puestas a disposición de una autoridad competente. Dentro de ellos se encuentra Alias Mohamed, quien venía haciendo un mito en la ciudad en relación a la venta de drogas de este tipo. De esta manera te logras este importante resultado. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. En esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.